El señor Diego Maidana solicita una ayuda a las autoridades municipales del presidente Franco y a las de Ciudad del Este, como así también a la gobernación del Alto Paraná, pues él, su esposa y sus tres hijos llevan más de una semana en la calle. Según explicó, fueron desalojados de la fracción manduana y desde entonces permanecen al costado de la avenida Mondadú sin agua ni comida. Los afectados duermen en la intemperie. A raíz de esta situación piden la colaboración de las personas de buen corazón que quieran ayudarlos. El desalojo de kilómetro 11 mandú a nada, dos, seis familias en Virecó, ambos, seis, cuerdas, arebe, o putá, amite, asfalto costado, pepe, vereda, pego, quejicuay, uipendore, coi, imba, ebe, la ceroga, tractoro, mangu, ii, apitamba, ebe, te, urepore, acaniro, putando, coi, moho, paruñen, parata, moho, parojota, nimba, esa parojota, ayero, ayero, ayude a las autoridades, como también a las personas de buen corazón. La médico, cuerdas, la se, polla, o conseguir, se la ui, i, mi, mi, a, ave, cinda, huima, ebe, ja, oi, aposay, coi, la estudio, la cecena, base, lasse, corazon, pe. Ja, a mi vecino, cuerdas, da, moho, jazala, oi, la, oi, ya, populares, oi, ebe, so, pe, oi, nie, comida, mi, mi, pa, pese, pe, la, uipu, inte, mi, a cu, y ca, tu jaza, la supervivencia. se le hace el número de teléfono 0984 654 755 el número y alguien no le ayuda a ser especialmente a la autoridad